Donde se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito por donde andarás, siento que vienes tus pies chiquititos, cariño bonito cuando volverás, duele tu ausencia cuando estoy solito, cariño bonito ven, me te quiero más, y si no sabes que te necesito, pásate un ratito por mi soledad, y si no sabes que te necesito, pásate un ratito por mi soledad. Yo sé que al ver que cantando solito, cariño bonito, te traje llorar, cariño, regresa a mi lado, cariño, yo sé que me quiere, cariño, tu amor no se muere, cariño, no me has olvidado. Yo te extrañaré, tú me extrañarás, te recordaré, me recordarás, yo te buscaré, yo te encontraré, tú me encontrarás, te perdonaré, me perdonarás, siempre me querré, siempre me querrás, siempre me diré, siempre me dirás. Cariño, 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 cariño bonito. Yo te extrañaré, tú me extrañarás, te recordaré, me recordarás, yo te buscaré, yo te encontraré, tú me encontrarás, te perdonaré, me perdonarás, siempre me querré, siempre me querrás, siempre te diré, siempre me dirás. Cariño, 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 ¿dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño, 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 cariño bonito. Cariño, 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 cariño bonito. Cariño, 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 cariño bonito. Cariño, 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 cariño.